Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, jueves 8 de diciembre. Empezamos a grabar a las 8 y 29 de la mañana, antes de empezar a recordar que aunque hoy sea festivo en España, todos los mercados están abiertos con normalidad y por lo tanto vamos a actualizar como siempre, no hay ningún cambio. Es lo malo de este oficio, que fiestas vemos pocas y vacaciones pocas también, es un oficio bastante esclavo, pero bueno, la sarna con gusto pica. Vamos allá, tenemos unas bolsas que en la apertura parecen algo como el juego de la selección española, pelotita a la derecha, pelotita a la izquierda y siempre en el mismo sitio. Pues así estamos de apertura, todo plano, pelotita a la derecha, pelotita a la izquierda, DAX a mar 0,03, el EUROSTOS plano, el IBEX ni se mueve, las divisas también con poco movimiento, el euro sube muy ligeramente manteniéndose por encima de la media de 200, esto es importante, no se aleja pero tampoco se mete por debajo. Y la libra bajando 0,11 nada más, el bitcoin también, pelotita a la derecha, pelotita a la izquierda, 0,09, portería nada, en eso no, además no dicen que no, que lo han hecho bien, muy bien. Menos 0,09, plano, 16.822. Los bonos sí que tienen movimiento, ayer hubo un movimiento al alza, sobre todo en Estados Unidos, bastante importante, que llevó las rentabilidades muy abajo, claramente por debajo del soporte 3,5, parece que al perder ese soporte hubo bastantes compras de bonos, también ese miedo a la recesión que parece que se ha incrementado, después de esa conferencia que organizó el Wall Street Journal entre los bancos de inversión más grandes de Estados Unidos, todos fueron bastante pesimistas y también por esa inversión enorme que hay en las curvas de tipos a nivel global que no se había visto desde los años 80, ese miedo a la recesión está ahí y eso favorece a los bonos, lo que pasa es que ahora mismo, a pesar de la bajada que llevan hoy los bonos americanos, una rentabilidad del 3,45% parece muy exagerada ya, no era lógico la caída que llevaban pero tampoco esta subida ahora está un poco exagerada teniendo en cuenta que los tipos aún tienen que subir hasta cerca del 5%, la semana que viene van a subir medio punto más y ya se ha llegado pues quizá un poquito demasiado lejos. He visto algunas crónicas donde muchos operadores en bonos se preguntaban exactamente qué pasó ayer, no lo tienen tan claro y con los temores de recesión pues no les basta para explicar el movimiento pues sobre todo por lo que acabo de comentar, porque todo tiene un límite para los bonos en función de los tipos que tiene la economía, pero bueno, el caso es que ahí están y hoy están corrigiendo. En Wall Street pues igual, pelotita derecha, pelotita izquierda, llevamos ahí desde media sesión de antes de ayer, más o menos en el mismo sitio, con el SP500 intentando remontar un poquito, 0,11, Nasdaq 0,09, muy poquita cosa y técnicamente hablando pues seguimos ahí al borde del precipicio técnico, porque ya son tres días de estar presionando a la baja a la media de 100 que no termina de caer pero tampoco termina de meterse por encima, con el peligro de que en una de estas pues pueda caer, pueda pasar por debajo el muro de puts, los expertos en opciones advierten que el muro de puts está en 3.900 y también hay que recordar que el punto de disparo de los CTAs está también por ahí, por ese entorno, es decir, que la pérdida definitiva de la media de 100, pérdida del 3.900, si queremos darle algo de margen, podría acelerar mucho las caídas, mientras que desde el punto de vista técnico se necesitaría volver a estar claramente por encima de la media de 100 para que se pudiera respirar, ni les cuento todas las resistencias que hay por aquí encima ahora mismo no se ve que esto tenga fuerza para poder atacarlas. Tampoco tiene tanta debilidad como parece, vamos a terminar de repasar el tablero y ya se lo comento. El oro está plano también, pelotita derecha, pelotita izquierda, más 0,01 y el petróleo está recuperando algo, más 1,35, pero hay que tener en cuenta que está cayendo un montón, está en 73, esto es maravilloso para la inflación, no tanto para el sector bursátil de energía, y ayer el petróleo estuvo tocando mínimos desde el 2021, de un 60% que llegó a ganar en algún momento de este año, más de un 60% ahora está perdiendo en lo que va de año, una inversión en petróleo ahora mismo está dando claramente pérdidas. Reflexionando sobre el mercado, tenemos que tener en cuenta algo importante. Spot Gamma, que ya saben que son los cuantitativos para mí de referencia junto con McElligott, que son los que más saben de estos temas cuantitativos, advierten que el mercado de opciones está desplomando su volumen, lo podemos ver aquí, tanto el volumen de los puts, que sería la línea negra, las opciones de venta, como el volumen de los call, opciones de compra, que es la línea azul. Como podemos comprobar, estamos teniendo grandes bandazos arriba y abajo, pero sin actividad en el mercado de opciones. ¿Esto qué quiere decir? Pues hombre, el mercado de opciones es el más importante para las manos fuertes, casi todos los movimientos que vemos en el contado de los índices están avisados antes y están replicados en los mercados de opciones, que es donde ellos parten el bacalao. Esta falta de actividad total nos muestra que tanto el último tramo de subida, como el último, el último tramo de subida, no, digamos desde la mitad del último tramo de subida hacia arriba, como el último tramo de bajada, está con muy poca actividad por parte de las manos fuertes, que están ahí un poco a verlas venir, pelotita para la derecha, pelotita para la izquierda, es que es el símil perfecto para el día de hoy. No hay mucha actividad. Esto mismo lo vemos en los mercados oscuros, como estoy repitiendo todos los días. Ni se vio chicha cuando esto iba disparado al alza, ni se vio ese volumen comprador, ni se está viendo ningún volumen vendedor destacable en esta caída tan fuerte. Las manos fuertes ahí no están. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es posible, ayer estaba Zero Hedge comentando una cosa, que yo creo que tiene toda la razón, y quiero que posiblemente explique un poco lo que está pasando. Llevamos muchos días donde hay rumores de que hay un par de hedge funds grandes que están liquidando posiciones en valores relacionados con energía. Y también hay rumores durante toda la semana de que hay mucha gente que está vendiendo, está quitándose encima posiciones, sobre todo grandes fondos, muy importantes, pero no de forma masiva. Estamos hablando solo de unos pocos fondos que venden posiciones y unos pocos fondos que venden energía. Y esos pocos fondos que están vendiendo, pero muy grandes, que están vendiendo posiciones, lo que están haciendo es materializar minusvalías antes de que termine el año por motivos fiscales. Las plusvalías las aplazan para pagar lo más tarde posible los impuestos, las minusvalías, muchos que están con minusvalías, hay mucha gente que ha perdido mucho este año, muchos fondos, es normal, después de la que ha caído, y están materializando minusvalías por motivos fiscales. Bueno, pues ayer Zero Hedge se hacía eco de estos rumores que venimos oyendo durante toda la semana y comentaba que todo cuadra si pensamos que efectivamente podemos estar, este último tramo de caída, ante algunas grandes liquidaciones, pero que tampoco son seguidas por el mercado en general. Esas grandes liquidaciones, pues si no coinciden en los mercados oscuros, no se ven ahí reflejadas y de hecho no se están viendo. Entonces, estamos ante un mercado raro, que se está moviendo mucho, pero sin mucha participación de nadie, más bien la mayoría de la gente está un poco a verlas venir a ver qué pasa. Según comentaban, por ejemplo, según los expertos en opciones, el SP500 lo que tendría que estar es alrededor del 4000 y no tan abajo, no cuadra mucho. Entonces, bueno, pues es un mercado que es raro, que está un poco extraño y que posiblemente, pues la mano fuerte a qué esté esperando, pues a los grandes catalizadores de la semana que viene, como es lógico, por otro lado. El día 13 tenemos el dato de IPC, que ni les cuento lo importante que es, vamos a ir mirando ya alguna cosilla como esto, por ejemplo, que es el mes pasado no acertó, pero bueno, otro sí que ha acertado, hay que echarle un vistazo. El IPC de adelantado de la Reserva Federal de Cleveland, esta es la última actualización que realizaron ayer, 7 de diciembre, como podemos ver, este indicador adelantado de la Reserva Federal de Cleveland de IPC está dando 7,49, cuando el mercado espera 7,6, por lo tanto, estaría anticipando que podríamos tener dato mejor de lo esperado y además con unas caídas que continuarían en diciembre bajando la interanual al 7,27. Podría ser este catalizador positivo la semana que viene, aunque nunca se sabe, nunca se sabe con estas cosas, pero es un dato que puede mover muchísimo mercado, puede provocar un desplome o puede provocar otro subidón y otro ataque a resistencias clarísimamente. Más catalizadores para la semana que viene, por la reunión de la Reserva Federal, sin ir más lejos, también la del BCE, bueno, pues es posible que las manos fuertes estén ahí dejando pasar el tiempo a ver qué pasa. Además también, atención a esta pauta muy interesante que ha publicado hoy Almanac Trader, de los hermanos Hertz, siempre muy acertados, han descubierto que desde 1950, cuando el SP500 tiene dos meses con subidas muy fuertes, como ha pasado recientemente en el último tramo de subida, sería este tramo de aquí, tiende luego a estar unos 15 días marraneando, tendiendo a la baja, pero realmente lo que hace es montar una especie de lateral que suele durar unos 20 días o por ahí y a partir de ahí vuelve otra vez a retomar la tendencia previa al cista. Ahora ellos piensan que podríamos estar pues más o menos como por aquí, más o menos, toda esta zona de por aquí. No deja de ser interesante. Más noticias durante la noche, pues hemos tenido a China que sigue levantando medidas, prácticamente todos los días hay noticias de que están levantando algunas de las medidas que tomaron contra el COVID, pero también una noticia inquietante. Hay varias agencias que están comunicando que China ha pedido a las aseguradoras que compren bonos, ya que los particulares han dejado de hacerlo. Lo inquietante, cada vez que salen estos temas de países con problemas con los bonos, hay que seguir el tema, vamos a seguirlo con atención a ver qué es lo que pasa. Spot Gamma, como decía entonces, comenta que ve a los traders agotados y que no tienen ganas de hacer nada hasta que no vengan los grandes catalizadores de la semana que viene. El Nikkei ha terminado esta noche con una caída del 0,48%, preocupado por la debilidad de Wall Street, la debilidad de la tecnología y cerca de los mínimos de un mes. Y por último, recordar que ayer, en la caída, además de estas cosas que hemos comentado, de temores a la recesión, de problemas técnicos, al final, el origen de toda la debilidad que tenemos ahora, no hay que olvidar, que ha sido simplemente que el S&P 500 se ha comido frita con patatas, la zona de resistencia y el choque contra la media 200, ya está. Ahí ha empezado todo el problema en la llegada a resistencias. Luego ya nos hemos ido inventando cosas macro que han venido detrás, pero el origen de todo está ahí. Bueno, pues, además de todo esto, ayer influyó claramente, negativamente, la caída de Apple, que sigue teniendo muchísimos problemas con el cierre de su fábrica en China. Ayer cayó otro menos 1,38%, porque casi cada día hay alguien que le baja las previsiones y también por la caída de Tesla por problemas de ventas de sus vehículos en China. Tesla terminó bajando un 3,21%. Tienen todos los datos. Les deseo que tengan una muy buena jornada. Recuerden que, aunque sea fiesta, el mercado sigue abierto. Si les ha gustado el vídeo, pues, como siempre, les digo, les agradecería mucho un like, que nos viene muy bien. Y si no se han suscrito al canal, pues que lo hagan. Yo me despido hasta dentro de unas horas con el vídeo de crónica de media sesión. Que pasen un buen día. Muchísimas gracias por estar ahí a todos los amables escuchantes. ¡Gracias! ¡Gracias!